¿Es España una nación o una nación de naciones? ¿Cómo se instrumentalizan las víctimas del terrorismo en los discursos políticos? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas y en este episodio voy a confrontar los discursos del PP y PSOE sobre la cuestión nacional y los usos políticos del terrorismo. Memorias Hispánicas La izquierda y derecha española tienen distintas visiones sobre lo que significa España y la nación española por la forma del que tienen de entender la historia y la política. Empezando por la derecha, los populares presentan una visión más consistente que los socialistas respecto al ser español y recurren más al pasado para justificar sus visiones del presente, porque la tradición es un elemento clave para la derecha. Los discursos históricos del PP muchas veces parten de una historiografía nacionalista muy superada en la academia, como la visión de España con un propósito y destino predeterminado, o como una nación milenaria que, según a quien preguntes, puede trazar su unidad desde los reyes católicos, el reino visigódo o la Hispania romana. Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con dos milenios de historia, desde la romanización, la monarquía visigótica, la España perdida por la invasión musulmana, que nos hace perseverar durante casi ocho siglos para seguir siendo europeos libres occidentales. Esta historia milenaria permite a la derecha decir que las diferencias culturales dentro de España no son motivo suficiente como para hacer saltar por los aires una unidad nacional y unos vínculos nacionales y culturales tan antiguos. A diferencia de la clásica historia de España nacional católica con Franco, los populares sí reconocen la aparición de los nacionalismos periféricos en el siglo XIX, pero vienen a decir que son patrias compatibles con una patria mayor y no identidades excluyentes como las presentan desde los nacionalismos periféricos, vistos como anticuados y xenófobos. También ven el catolicismo como una parte esencial de la identidad española, así como la monarquía y la lucha contra el Islam en la reconquista. Igual que hizo en su judía Aznar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, llegó a decir esto al escuchar cómo el presidente de México demandaba que España pidiese perdón por la conquista de América. Y en España se levantan voces de todos aquellos que no quieren celebrar el 12 de octubre, que todos aquellos que denuncian lo que llaman el genocidio son los mismos que sin embargo en el año 700, defienden en el año 711 la entrada de los musulmanes en España. Y sin embargo lo que critican es que hubiera una reconquista y les parece fatal que nosotros hiciéramos la reconquista respecto a la invasión musulmana. Y yo no le voy a decir a los musulmanes que nos tienen que pedir perdón por entrar en la en el 711, ni por cometer las barbaridades que cometieron, estoy seguro, como también se cometieron en el descubrimiento de América. Sería solo su parcialmente cierto decir que el PP es una versión descafeinada de Vox, sería demasiado simplista. La derecha española desde la transición se ha visto obligada a reducir su centralismo y adoptar unas posturas más federalistas, también dentro de sus propias filas. También la integración en la Unión Europea y la globalización han hecho mella en las concepciones más tradicionales de la nación española. Pero ya pese a que la derecha española nacional estuvo vaciándose de contenido ideológico durante muchos años, los postulados que subyacen en su discurso se siguen basando en el nacionalismo español. Y un estado fuerte frente a los nacionalismos periféricos que ponen en peligro existencial a España y que inevitablemente por el sistema autonómico han tendido a pedir más y más competencias hasta que ya solo queda por pedir la independencia. El Partido Popular se legitima en una continuidad con el liberalismo y conservadurismo español del siglo XIX y principios del XX, con hombres de Estado como Antonio Canovas del Castillo o regeneracionistas como Ortega y Gasset, Joaquín Costa y Miguel de Unamuno. Esto, de verse reflejado en la restauración, también tiene que ver con las aspiraciones de un sistema bipartidista frente a la fragmentación política que ha surgido más recientemente en la derecha e izquierda nacionales y con el auge de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas. Paradójicamente, el PP ha usado los regionalismos de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares o Navarra para contraatacar las aspiraciones irredentistas de los nacionalismos catalán y vasco, y no exagerar además la supuesta excepcionalidad de las llamadas regiones históricas. Para ello citaron los fueros e instituciones propias que también poseían otras regiones de España, y en la era de Aznar llegaron a buscar inspiración en la figura de Francesc Cambó, líder de la Liga Regionalista, quien buscó regenerar y modernizar España con el modelo de éxito catalán, o, por ejemplo, también Rafael Casanova, que defendió Barcelona en 1714 no para una Cataluña independiente, sino para mantener el modelo de la España de los Habsburgo. Con esto también implican que el nacionalismo secesionista catalán es una desviación del espíritu original que era compatible con pertenecer a España. Con el nuevo siglo, los populares empezaron a aceptar la misma idea de los socialistas de un patriotismo constitucional basado en valores cívicos y la pluralidad que permitió incluir a los no castellanos y a los inmigrantes, pero al mismo tiempo mantenían la visión historicista clásica de España como una nación política con mucha historia, y actualmente el sector ayusista del PP, de más derecha nacional clásica, recurren a la visión nacionalista española. Sin embargo, sobre la cuestión de si España es una nación única o una nación de naciones, hay que decir que el PP ha mantenido un discurso inconsistente, ya fuera por conveniencias de pactar con nacionalistas en su momento o porque dentro del PP hay distintas sensibilidades. En una entrevista en Cataluña Radio, el expresidente José María Aznar llegó a afirmar que nada le impedía hablar de España como un estado plurinacional, pero cuando no tuvo que pactar con Convergencia y ya como alguien retirado de la política activa, dijo esto en 2021. España es una nación. No siete. Ni cuatro, ni tres, ni diecisiete, ni veintiuna. Una. Una nación plural, pero una. Una nación constitutivamente plural, pero una. Mariano Rajoy les pidió a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias que definiesen a qué se refieren con que España es plurinacional. Y también de forma muy crítica hizo declaraciones similares Pablo Casado. Pero de nuevo, con el actual presidente Alberto Núñez Feijóo, hay ambigüedades en la postura popular. Esto es así porque tanto como presidente del PP de Galicia como del partido a nivel nacional, Feijóo ha afirmado que Galicia es una nacionalidad histórica y ha dicho que como Cataluña o País Vasco es una nación sin estado. Es decir, mantiene el discurso de unos sentimientos identitarios asimétricos con cuatro naciones dentro de España diferenciadas básicamente por la lengua, la castellana, catalana, vasca y gallega. Su coordinador general reafirmó esta postura al decir que España es un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, pero al ver que se, vamos, con la que se lió, que se le tiraban a la yugular, Feijóo no tardó en rectificar y decir que España no es plurinacional. En la cuestión nacional el PP actual ha dado vaivenes y como dice Vox cuando votas al PP no sabes lo que votas, si al PP de Ayuso que representa una postura clara sobre España como única nación o el PP de Feijóo con esa actitud tan gallega de ser ambiguo. Ya dejando el PP desde hace décadas que desde la izquierda española tienen una relación complicada con qué es España y ser español, el uso de los símbolos nacionales como la bandera y el himno y el modelo territorial del país. Hay una heterogeneidad de posiciones en la izquierda española, desde los minoritarios que quieren un estado central fuerte hasta los que defienden el modelo autonómico, más descentralización o directamente los que están a favor de la autodeterminación de los pueblos que componen España, que pueden ser unos u otros según a quién le preguntes. En el tardofranquismo el Partido Comunista Español defendía la autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia, mientras que el PSOE fue un paso más allá al declarar que todas las nacionalidades y regiones que componen España deben tener ese derecho. Esta alianza táctica entre la izquierda y los nacionalismos periféricos ya se vio con el Frente Popular durante la Guerra Civil, pero se reforzó con lo asociado que quedó el concepto de España y ser español con una dictadura conservadora como la de Franco y con la popularización del anticolonialismo tras la Segunda Guerra Mundial, y por eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Felipe González, por ejemplo, partía de la visión estereotipada de que España era una excepción europea y un país subdesarrollado por el proteccionismo y nacionalismo, y veía la solución a estos males en la integración en la comunidad económica europea. Esta visión del pasado español era prevalente en la generación del 98 y la del 14, así como en la historiografía marchista de los 60 y 70, pero tras los 80, los socialistas ya consideraban que habían democratizado y modernizado y europeizado España, el país pues había entrado en la normalidad europea. Con la transición, tanto el PSOE como el PCE tuvieron que rebajar sus posiciones maximalistas en cuanto a la cuestión nacional. No es que negasen la existencia de la nación española, sino que el debate estaba en qué modelo territorial debía adoptar la nueva democracia. De aquí salió el modelo de comunidades autónomas, que no era el modelo centralizado de la derecha, pero que cerró la puerta a la autodeterminación y secesión de las regiones. Y además, como pedían desde la izquierda, se ponía énfasis en la solidaridad interterritorial, con la idea de evitar que hubiera provincias mucho más desarrolladas que otras. Para satisfacer a todos y a la vez a nadie, finalmente se dio autonomía a todas las regiones y no solo a Cataluña, País Vasco y Galicia. Y el artículo 2 de la Constitución del 78 reza, cita, La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Fin de la cita. Lo más reseñable en relación a la cuestión nacional es la ausencia de un discurso histórico sobre España de los socialistas, a diferencia de la derecha, que recurre mucho a la historia para legitimar la existencia de España. Mientras que los socialistas justificaban la existencia de España como un proyecto de futuro y de progreso colectivo amparado por el contrato democrático establecido en la Constitución del 78. Esto de enfocarse en el futuro en vez del pasado permitía al PSOE respetar el pacto de silencio de la transición, evitar recordar que el PSOE hizo bien poquito como oposición antifranquista y que el protagonismo fue de los comunistas, y además calmar los ánimos de los nacionalistas periféricos porque ¿acaso no iban a formar parte de un proyecto de progreso económico y social debido a su anticuado nacionalismo etnicista? Claro que esto de vincular el Estado español y los sentimientos identitarios españoles con el progreso, pues es peligroso, porque a la que se frenan o revierten esos subjetivos avances, entonces se cuestiona la legitimidad de España como ha venido ocurriendo desde la crisis del 2008. También el patriotismo constitucional y democrático vinculado a un texto legal es algo muy frío y artificial. Y para reforzar la identidad española es necesario recurrir a una historia que vaya más allá del 1978 para que el vínculo emocional sea más fuerte, porque si solo se apela a un sistema democrático, pues la verdad es que para eso no hace falta que exista España y ya todas las democracias del mundo podrían unirse bajo un solo gobierno. Desde la transición, los socialistas españoles en general tienen un discurso de España como nación de naciones. Una idea un tanto ambigua, pero que viene a decir que España es una nación política compuesta por varias naciones culturales. El problema es que esta posición de la izquierda y el modelo territorial autonómico no han supuesto un simple reconocimiento de unos sentimientos identitarios que estaban ahí, sino que también han avigado o generado unos de forma totalmente artificial, porque desde las comunidades autónomas se han fomentado los regionalismos para justificar la propia existencia de las autonomías. Esto ha provocado una caída del sentimiento de españolidad por toda España, aunque como reacción al proceso independentista catalán y a la cada vez más aparente disfuncionalidad del modelo autonómico, está resurgiendo el apoyo a un modelo territorial centralizado y a una identidad española sin sentimientos regionalistas. Esto desde la derecha. Dentro del PSOE es cierto que no todos apoyan el discurso de la nación de naciones o las propuestas de un federalismo asimétrico por parte de los socialistas catalanes o vascos, como es el caso de la vieja guardia de Alfonso Guerra o José Bono, o como matices de líderes regionales actuales como Lambán en Aragón o García Page en Castilla-La Mancha. Este sector socialista pone el énfasis en el principio de solidaridad nacional y la igualdad de los españoles, en la línea de las ideas básicas de la revolución francesa y de la redistribución de la riqueza de tendencia socialista, por encima de cualquier tipo de demanda de derechos de autogobierno, y además alertan con mucha razón de los peligros que supone todo esto de ir cediendo todo el rato competencias frente a unas autonomías que pueden actuar como verdaderos reinos de taipas. Y ahora toca pasar al otro bloque de este episodio sobre los usos políticos del terrorismo, porque no solo se usan los muertos de la guerra civil en la política española, sino también los cadáveres más recientes de las víctimas del terrorismo etarra e islámico. Uno de los partidos que más ha usado el terrorismo etarra en su discurso es el Partido Popular. Y tampoco es de extrañar porque muchas víctimas políticas de los asesinatos de la ETA fueron del PP. Para que ETA cesó su actividad armada en el 2011, los políticos siguen trayendo al presente este episodio de la historia reciente de España con finalidades partidistas. Por un lado está la izquierda a Berçale, que hace como la derecha española con Franco y mira de no recordar mucho la violencia política del nacionalismo vasco o la evitan condenar. En el peor de los casos justifican el terrorismo y hacen actos conmemorativos de los etarras elevados a mártires de la causa independentista vasca o con sus peticiones de acercamiento de los presos de ETA. En el otro lado está la derecha que aprovecha cualquier ocasión para recordarle a la izquierda a Berçale su lado oscuro y usan el recuerdo de las víctimas para ganar votos. Estas dos posiciones opuestas se retroalimentan. Por ejemplo, el PP y Vox han usado las víctimas del terrorismo etarra para atacar el gobierno de coalición del PSOE y Podemos, que cuenta con el apoyo activo o pasivo, a veces con abstenciones, de H. Bildu. Y de paso así se deslegitima cualquier acuerdo con la izquierda a Berçale. En 2013, el entonces presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, leyó cada uno de los nombres y apellidos de las más de 800 víctimas mortales del terrorismo vasco en un pleno convocado por Bildu para hablar del conflicto vasco, igual que hizo más recientemente el presidente de Vox, Santiago Bascal, en el Congreso de los Diputados. Aún más destacable es el uso continuo que se hace de la figura de Miguel Ángel Blanco, un simple concejal del Partido Popular que fue asesinado en 1997. Y precisamente por su perfil bajo, su asesinato fue la gota que colgó el vaso para la sociedad española y supuso un antes y un después en la historia del terrorismo etarra. Porque hubo una gran campaña mediática y movilizaciones masivas contra ETA. Cuando el PP organizó un acto en el 2017 con la excusa de recordar el 20º aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, lo dividió en dos jornadas con ponentes casi todos del partido y en el primer día de jornada y el más concurrido, ni siquiera se trataron temas relacionados con el concejal o el terrorismo etarra, sino que se habló de Cataluña, la Unión Europea, Venezuela y el terrorismo yihadista. Temas muy candentes en 2017. Con esto lo que se hace es usar la figura de Miguel Ángel Blanco para venir a decir que si disientes de cualquier planteamiento del PP vertido en ese acto, entonces estás del lado de los terroristas de la ETA y así pervirtieron un supuesto acto de homenaje a una víctima del terrorismo al convertirlo en un mitin. Recordar las víctimas de ETA y evitar que caigan en el olvido, un tema tan oscuro de la historia reciente española, no es incompatible con no buscar sacar delito político por los muertos. No solo el PP ha usado las víctimas de ETA para sus fines políticos, también el PSOE ha usado el terrorismo etarra y el yihadista para beneficio propio, si bien de forma menos habitual. Y no olvides que el PSOE en los 80 impulsó el terrorismo de Estado con los grupos antiterroristas de liberación. Incluso un hombre que fue objetivo de la ETA como Fernando Grande Marlaska usó su experiencia para responder a las acusaciones de la oposición en el 2021 que decían que el gobierno socialista con Podemos era un gobierno apoyado por los herederos de la ETA. Y el ministro de Interior respondió diciendo, cita, yo me siento casi culpable porque hoy muchos están muertos y yo sigo viviendo. ¿Cómo va a humillar a las víctimas de ETA el gobierno al que pertenezco? Fin de la cita. O también reacciona a los ataques de la derecha recordándoles los acercamientos de los presos que hizo Aznar o que Aznar llegase a hablar de los terroristas vascos como el movimiento vasco de liberación. Pero si en un momento el PSOE y también el PP han realizado una instrumentalización política de lo más vergonzosa y deleznable del terrorismo fue las elecciones generales del 2004 por los atentados del 11-M, tres días antes de las elecciones. El 11-M ha sido el mayor ataque terrorista que ha sufrido España y como hoy va a tener una influencia decisiva en las elecciones, el gobierno del papel salió rápidamente a decir que había sido ETA y el PSOE que habían sido los yihadistas y que todo era culpa de Aznar por involucrar a España en la guerra de Irak. El gobierno y la oposición, con el apoyo de los poderes mediáticos, vertieron informaciones falsas para acusarse mutuamente e hicieron un uso electoralista del suceso cuando los cuerpos de los muertos aún estaban calientes. Solo quiero terminar pidiendo que, como siempre, que no se utilicen políticamente ni las víctimas del terrorismo ni la historia y recordar que puedes defender cualquier posición política con argumentos racionales mirando al presente y futuro. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al canal de YouTube o dos podcasts de La Historia de España Memorias Hispánicas y si eres un gran fan del programa puedes obtener recompensas únicas si te conviertes en mecenas en Petium.com barra la historia hispana. Tienes más contenido en las redes sociales del programa, tienes el servidor de Discord para las notificaciones de nuevos episodios y actualizaciones y en la página web lahistoria hispana.com puedes encontrar los guiones y fuentes de los episodios y una tienda con merchandising. En el siguiente episodio de esta serie de usos políticos de la historia hablaré de Podemos y su visión del pasado con especial atención a su interpretación de la transición al que llaman régimen del 78. Gracias por escucharme y hasta la próxima.